Yo soy mayor. Lo siento, su cupón expiró. ¿Qué? Expiró, lo que quiere cuesta 39.50. Playa solitaria, somos una familia de playa solitaria. Pero por otros 5 dólares se lleva el juego Recuerdos al Instante, que viene con siluetas de doble exposición para los abuelos. Oiga, por favor, puede hacer solo lo que le pedí. Yo soy mayor. ¡Ya estoy harta! ¡Arriba! ¿A qué? Ven acá, y tú allá. De acuerdo, tomaremos esta fotografía y va a salir bien. Me refiero a no hacer muecas, ni sacar la lengua, ni cruzar los ojos, ni poner orejas de burro. Va a salir muy bien. Y vamos a sonreír y va a costar 9.99. Y todo esto pasará cuando cuente hasta 3. ¡Mira mi fotografía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tres! ¡Tú no!